En el seno de una cuna pobre fue que yo crecí, también me crié en Tres vándalos y marihuanos que tenían poder y yo quería ser empresario, formar parte del negocio Empezamos poco a poco hasta que logramos crecer la vida y su vuelta me dio buenos socios Y con ellos ser mejor amigo mío que ser poder Problemas llegan también pero los he resolver pa' que sepan que aquí no andamos jugando Dinero es lo que sé hacer, yo sé bien lo que es mover las fichas del juego y estamos al mando Y así suena, y así suena el lobby pa' Nos verá patrullando en las camuflajeadas al cien, blindadas también que se ven que no hay que preguntar por qué hay pa' responder Somos del cartel empresario, somos parte del negocio Yo fui quien quise meterme sin poder retroceder, no existen amigos, ellos solo son socios Mis hermanos meten manos cuando no hay que meter, no nos fíamos de aquel que nos quiere ver caer Si creen que pueden pues que están esperando, si es así lo quiero ver pues yo no soy de creer en los hombres que se la pasan hablando Aquí somos rancho humilde, tumbados el rollo perro Latinoamérica, México ¡No, no, 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 no! Yo aquí fumando, llegan recuerdos de cuando andaba ahí en el barrio sin un peso Vine de abajo y no me avergüenzo, doy gracias a papá por los consejos Voy navegando por el expreso, un San Juditas que me cuidaba en el pecho Sigo en mi bando, yo no me vendo, yo no me voy a doblar Va de más elegante, con él elegante, ahora en paso traigo la guita Y con nosotros andan cinco demente, bien mal de la mente por si es que se agüita No son hombres, son señoritas, no son reales, son de mentiras Real son mis letras, mi hijo, mi vida real es el tío está ahí arriba que siempre me cuida Tengo lo que quiero porque me lo busqué yo Dime dónde estaban cuando este hombre se cayó Llega la fama, el dinero y todos quieren ser amigos pero ninguno creyó Y así suena Un corrido tumbero ahí Siempre firme sin olvidar de dónde vengo Con ganas de estar en el barrio pa' disfrutar lo que tengo Lo estamos haciendo prolijo pa' que no salte la ficha Pa' que no nos falte el techo y que siga esperando el nicho Siempre fui por la moneda, nunca esperé de ninguno Por la carretera saco fuego y prendo uno Recuerdo el pasado y se me viene un fuego oscuro Y aunque ellos quisieron bajarme ninguno pudo Yo encaro por mi familia y por mi jaque está en camino Van a ser con tres millones pero ando bajo su cuna Me va guiando la luna Llevo un flor y adentro un frasco de aceituna Relajado un poco más por no haber fallado ninguna La mala la pasé, la buena todavía la espero Seguimos por todo pero no me desespero Le mando un saludo pa' mi amigo Chita Que me hizo escuchar el sonido del corrido Y ahora nació esta rolita Eh, elegante Perra Yeah, Dan Sánchez Uh, compadá Nadie lo esperaba que las cosas salieran bien Hoy subimos de nivel, ya no estamos en la ayer Es insaciable mi sed de las ganas de crecer Porque pa' poder volar primero debes caer Nadie me lo hizo ver, solo tuve que aprender Mucho tramo recorrer y mil piedras me tope No les viento tropecé Y hubo veces que pensé Que poderme levantar ya jamás lo iba a hacer Me tocó beber abajo y ahora que andamos en las alturas Ayer sentado en la banqueta de la esquina Y hoy me encuentro aquí grabando con grandes figuras No hay duda, la bolsa está segura Haciendo feria Haciendo feria por la letra Ya no biznamos entre la calentura Y ya saben como es el rollo Ánimo, clica Yeah Copanata Y así suena el lobby pa' Elegante perro Dan Sánchez 4'20 pa' los negros Durro Corrido, tumbado, perro Cauquesi Son pocos los años pero sé que me respaldan Y en tan poco tiempo cumplimos muchas hazañas Todavía con dos cadenas de oro bañadas Y yo bien tomado en Miami en trocas lindas Y aquí estoy Sigo siendo el mismo y sé pa' dónde voy Cambiaron los tiempos y ya me sé quién soy Quisieron probarme y saben lo que doy A los 19 me cuida el señor Y ya no estamos cierra menos chaleco La bendición de mi madre no falló Y ahora nomás toca alegrarse a Dios Probarme todo lo que yo tengo Y el más duro de la tierra te salió Y ahora tengo gente gritándomelo Que de donde yo salí no sale otro Me tiran videos con una rubia Llegando al aeropuerto yo me acababa de forjar Para dejar a la morrita que en el momento yo me iba a trozar Me la navego tranquilo, cero ruido Porque así yo me la he de rifar Ey, transitando la ciudad en un GTR deportivo Navego en putiza por el frío Y saben que tengo colmilla Para las carreras el menor sabe que le pone ya el tiro Y mi gente sabe que para las buenas y malas conmigo Tú me puedes ver tumbado en Miami Comprando el mall entero pa' llevar más Cali Tú me puedes ver tumbado en Miami Con los botes, con los Lambos y el Ferrari Hay dos o tres que me desean la muerte y yo lo sé Ando con cuarenta putis y cien botellas de Moe El Roll Royce en el ballet, un brillo que tú lo ves Ando con cien mil encima pa' botarlo otra vez Los culos no son los de la otra vez Bola con mi siempre en amor Tú me puedes ver tumbado en Miami Comprando el mall entero pa' llevar más Cali Tú me puedes ver tumbado en Miami Con los botes, con el Lambos y el Ferrari Yeah, estamos retumbando Los que lo creían, soy su Dios, me están orando Y ahora sí, ahora sí, ahora sí que ven por Yeah, millones de gracias que estuvo de cero Que no, que muestra cero No quieren mi vida, personas no voy a atender No tenemos tiempo, tenemos dinero Izquerros parqueados en el parqueadero Los sueños y meterte a casi completar Y los problemas son parte del ayer Tú me puedes ver tumbado en Miami Comprando el mall entero pa' llevar más Cali Tú me puedes ver tumbado en Miami Por los botes, con los Lambos y el Ferrari Ay, ya chiquilé, mami Oh, wey Na, 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 ya, no Play and scale Brrr, yeah Hobby, yeah Habla ya en Chile Nada Tumbado en Chile Tumbado en LA Tumbado en Tala Tumba Calo que sí Holly Holly Brrr 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 Tú me puedes ver tumbado en Miami Comprando el mall entero pa' llevar más Cali Tú me puedes ver tumbado en Miami Con los botes, con el Lambos y el Ferrari Todo el sudor y los sacrificios no fueron en vano Multiplicándole las inversiones que me dio la mano Y a los que me traicionaron Como no soy santo de Vaticano Ya están con los gusanos Y nosotros coronamos El destino es el mismo pero cambiando de ruta voy Desde pequeño soñando con el rollo Y si el gringo quiere ser feliz y yo felicidad estoy Pero no me citan que pa' allá yo no me voy Yo me quedo en mi tierra En compañía de mis perros y mis perras Desde pequeño siempre listo pa' la guerra Con las nueve colgadas en la pajaferra Que me llame en el doctor que estoy enfermo de riqueza Sigo enfocado, no creo en promesas Pero sí creo en tu culo encima de la mesa Y vale verga lo que digan yo Siempre ando bien arriba con la click y con mis perros Con los que yo me mantengo Siempre bien tumbado con un gallo de veneno La vida muchas vueltas y las vueltas las resuelvo Para arriba Yo siempre le atoro Me la mantengo recio y eso es a mi modo Con un cigarro para matar el antojo Y sigo a quien caminando en las calles donde crecí De donde al muchacho lo vieron salir De donde el chaval lo fue a sobresalir Y sigo a quien caminando en las calles donde crecí De donde al muchacho lo vieron salir De donde el chaval lo fue a sobresalir Yo cose todo en la vida joyas mujeres y oro Ando con Dios y con mis vaqueros flomo alboro Yo nunca ando solo y en día estoy aquí Yo la sembré y la crecí cosechando mi camino Nadie pudo contra mí Yo no escogí esta vida y ella me cogió a mí Andando en las sendas malas yo aprendí Yo me quedo en mi tierra En compañía de mis perros y mis perras Desde pequeño siempre listo para la guerra Con las nueve colgadas en la pajaferra Que le llamen al doctor que estoy enfermo de riqueza Porque de marre yo me puse vacuna contra la pobreza Porque el miedo ya no existe en mi cabeza Puedo perder todo pero no pierdo mi tiempo Que la musa con la merca se me mueva como el diablo Nunca he sido de decir lo siento Vivo rico me matan en el intento Compriendo libras Kilos Tienes mala vibra por eso es que no te escucho Con Nata y con el hobby Una baby de hobby Que saben que aquí siempre hay Tantos cabrones Siempre tirando la mala Y a mí sin cojones Yeah, yeah, yeah Y así suena Y así suena el hobby pa Y puros corridos tumbados viejones Compa Lenin Dime algo compa Nata Lenin y tus padres baby Obby Ken Swift ¿Qué hizo? Corridos Tumbados En el estado de California Les conocen como Sideshows Hay peligro Acción Y un abierto desafío a la policía Que generalmente llega demasiado tarde Pensamientos vagos de asustación Y un año cuando andaba por el barrio Miren a donde ha llegado el chama Que estoy es un gallo Bravo de pelea Firme para los mandados Si se escapan los hallamos Si son contra el otro sábado Yo crecí Lodiado de mala cabeza Por eso fue que yo aprendí Los malos pasos de la vida Aquí quiero estar Yo nunca me voy a dejar Yo nunca me voy a dejar Yo camino por la lumbre Soy el fuego Por la mafia Conocido como Ñengo Voy pa'l frente A mis hermanos No los vendo No me agüito Matándolos Me entretengo Y aquí no existe traición Yo no entiendo Porque tanto hablan Pero no ten un peso La cartera siempre llena de dinero Los ven caminando Se ven del cielo Yo nunca me voy a morir De la calle yo nací Y a nadie me le torcí Muero por toda mi gente Yo sé que mueren Por mi el que fallo La verdad que se lo llevo Algunos están bajo tierra Y los que viven No viven mejor que yo Y yo no entiendo Porque tanta gente Me tiene a mi miedo Y yo no debo Nomás tengo lo que quiero Si te infla Te vacío Con los fierros Yo nunca me voy a morir Y puros corridos Tumbados viejones Yeah Y así suena Y así suena el lobby pa' Este es Real G for life baby A huevo cabrones Con mi compita Ovi Y mi compita Nata La neta La diferencia Puto Hace tiempo la andaba perreando Gracias a Dios la libramos Refles cortas también largos Me apodo es el Cholo Vago Los hago y deshago a mi modo Así fue entrenado No me importan los problemas De chico a mi me enseñaron A no mendigar A ganar mi propio peso Yo si me los he buscado Sido siendo El mismo ñengo Con los mismos pensamientos Ya hace tiempo Yo ando controlando Estoy al mando Yo me encargo Tengo lo que quiero Porque muevo Y sin embargo Tratan de tumbarme Y no me caigo Aquí sigo firme Con los mismos Y le encargo Real G for life Ovi Dímelo ñengo Crisus Crisou Pero dímelo Jan Paul Jan Paul Aquí somos Rancho Mille Y arriba La bandera Sete Dímelo ñ 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 Ya ando en un belly dinero con tanto sucio que llega del contrabando Y pensando en seguir mandando por detrás medicina para enfermos que no se van a curar De aquí estoy, vendete a tiro por mi gente doy, la vida y pa' lo que se ocupe estoy Sin olvidar a mi familia y Dios es el que me cuida por donde voy Avionetas cruzando los cielos, los gringos se hacen los ciegos, se dejaron sobornar Redondo el negocio que tenemos, de aquí nunca nos caemos porque me supe parar Yo no se, porque la gente se asusta si ven, el rifle custom flow modern warfare La 4-5 ready pa' toser, porque de frente se van a torcer Pensamientos que no voy a dar nota, las rutas por tierra y por mar Yo se que no hago el bien que yo hago el mal Nací pobre y sin dinero pero te juro que muero con un par de caletas pa' contar y contar LV, CNV, porta bien, mucho cash, luce, gems Pa' adelante, le da para atrás, no voltea ni a ver No me voy a bajar de aquí porque ya No me voy a bajar de ahí, sobre el mal Después de ser, que la gente te sin follow por tarot En soy un grado de ahí, entonces aquí, la gente se sabe Gracias. 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 coordinates. En, el seno de una cuna pobre fue que yo crecí también me crié entre vándalos y marihuanos que tenían poder y yo quería ser empresario formar parte del negocio, empezamos poco a poco hasta que logramos crecer la vida y su vuelta me dio buenos socios Y con ellos ser mejor amigo mío que ser poder Problemas llegan también pero los he resolver Pa' que sepan que aquí no andamos jugando Dinero es lo que sé hacer, yo sé bien lo que es mover La ficha del juego y estamos al mando Y así suena, y así suena el lobby pa' Nos verá patrullando en las camuflajadas al cien blindadas También que se ven que no hay que preguntar por qué hay pa' responder Somos del cartel empresario, somos parte del negocio Yo fui quien quise meterme sin poder retroceder No existen amigos, ellos solo son socios Mis hermanos meten mano cuando no haya que meter No nos fíamos de aquel que nos quiere ver caer Si creen que pueden pues que están esperando Si es así lo quiero ver pues yo no soy de creer En los hombres que se la pasan hablando Aquí somos ranchos miles, tumbados el rollo perro Latinoamérica, México ¡Vamos! 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 Yo aquí fumando Llegan recuerdos De cuando andaba ahí en el barrio sin un peso Vine de abajo y no me avergüenzo Doy gracias a papá por los consejos Voy navegando por el expreso Un San Juditas que me cuidaba en el pecho Sigo en mi bando Yo no me vendo Yo no me voy a doblar Yeah Va de más elegante con el elegante Ahora en paso traigo la guita Y con nosotros andan cinco demente Bien mal de la mente por si es que se agüita No son hombres, son señoritas No son reales, son de mentiras Real son mis letras, mi hijo, mi vida real Es el tío está ahí arriba que siempre me cuida Tengo lo que quiero porque me lo busqué yo Dime dónde estaban cuando este hombre se cayó Llega la fama, el dinero Y todos quieren ser amigos Pero ninguno creyó Y así suena Un corrido de un vero ahí Siempre firme sin olvidar de dónde vengo Con ganas de estar en el barrio Pa' disfrutar lo que tengo Lo estamos haciendo prolijo Pa' que no salte la ficha Pa' que no nos falte el techo Y que siga esperando el nicho Siempre fui por la moneda Nunca esperé de ninguno Por la carretera saco fuego y prendo uno Recuerdo el pasado y se me viene un fuego puro Y aunque ellos quisieron bajarme Ninguno pudo Yo encaro por mi familia y por mi jaque Están camino Van a ser con tres millones Pero ando bajo su cuna Me va guiando la luna Llego un flor y adentro un fraco de aceituna Relajado un poco más Por no haber fallado ninguna La mala la pasé La buena todavía la espero Seguimos por todo Pero no me desespero Le mando un saludo Pa' mi amigo Chita Que me hizo escuchar el sonido Del corrido Y ahora nace otra rolita Elegante Perra Dan Sánchez Nadie lo esperaba que Las cosas salieran bien Hoy subimos de nivel Ya no estamos en la ayer Es insaciable mi sed De las ganas de crecer Porque pa' poder volar Primero debes caer Nadie me lo hizo ver Solo tuve que aprender Mucho tramo recorrer Y mil fieras me topé No les viento tropecé Y hubo veces que pensé Que poderme levantar Ya jamás lo iba a hacer Me tocó beber abajo Y ahora que andamos en las alturas Ayer sentado en la banqueta de la esquina Y hoy me encuentro aquí grabando Con grandes figuras No hay duda La bolsa está segura Haciendo feria por la letra Ya no viznamos entre la calentura Y ya saben cómo es el rollo Ánimo clica Yeah Copanata Y así suena el lobby pa' Elegante perro Dan Sánchez Cuatro veinte pa' los negros Durro Corrido tumbado perro Cauquesi Son pocos los años Pero sé que me respaldan Y en tan poco tiempo Complemos muchas hazañas Todavía con dos cadenas de oro bañadas Y yo bien tomado en Miami En trocas lindas Y aquí estoy Sigo siendo el mismo Y sé pa' dónde voy Cambiaron los tiempos Y ya me sé quién soy Quisieron probarme Y saben lo que doy A los diecinueve me cuida el señor Y ya no somos tiernos Menos chalecos La bendición de mi madre no falló Y ahora nomás toca Legras y adiós Probarme todo lo que yo tengo Y el más bueno de la tierra Onde salió Y ahora tengo gente Eritándomelo Que de donde yo salí No sale otro Me tiran videos con una rubia Llegando al aeropuerto Yo me acababa de forjar Para dejar a la morrita Que en el momento Yo me iba a trozar Me la navego tranquilo Cero ruido Porque así yo me la he de rifar Ey Transitando en la ciudad En un GTR deportivo Navego en putiza Por el freeway Saben que tengo colmilla Para las carreras El menor sabe Que le pone ya el tiro Y mi gente sabe Que para las buenas Y malas conmigo Tú me puedes ver tumbado En Miami Comprando el mall entero Pa' llevar más Cali Tú me puedes ver tumbado En Miami Por los botes Con los Lambos Y el Ferrari Hay dos o tres Que me desean la muerte Y yo lo sé Ando con cuarenta putes Y cien botellas de Moe El Rolls Royce en el ballet Un brillo que tú la ves Ando con cien mil encima Pa' botarlo otra vez Los culos no son los Del otra vez Bola con mi cien Pero en amor Tú me puedes ver tumbado En Miami Comprando el mall entero Pa' llevar más Cali Tú me puedes ver tumbado En Miami Con los botes Con el Ambo Y el Ferrari Yeah Estamos retumbando Lo que lo creían Soy su Dios Me están orando Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que ven Por quien Millones de gracias Que estuvo de cero Que no Que mueres de cero No quiero en mi vida Personas no voy a atender No tenemos tiempo Tenemos dinero Izqueros parqueados En el parqueadero Los sueños Y meterte a casa y completar Y los problemas Son parte del ayer Tú me puedes ver tumbado Tú me puedes ver tumbado En Miami Comprando el mall entero Pa' llevar más Cali Tú me puedes ver tumbado En Miami Por los botes Con los Lambo Y el Ferrari Ay, yo chiquile, mame Oh, wey Nada, nada, ella no Play'n scale Brrr Yeah Hobby Yeah Habla ya en Chile Nada Tumbado en Miami Tumbado en LA Tumbado hasta la tumba Claro que sí Jali Brrr 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 Tú me puedes ver tumbado en Miami Comprando el mole entero pa' llevar más cali Tú me puedes ver tumbado en Miami Con los botes, con el Ambo y el Ferrari Todo el sudor y los sacrificios no fueron en vano Multiplicándole las inversiones al que me dio la mano Y a los que me traicionaron, como no soy santo de Vaticano Ya están con los gusanos y nosotros coronamos El destino es el mismo pero cambiando de ruta voy Desde pequeño soñando con el rolo Y si el gringo quiere ser feliz y yo felicidad estoy Pero no me citan que pa' allá yo no me voy Yo me quedo en mi tierra En compañía de mis perros y mis perras Desde pequeño siempre listo pa' la guerra Con las nueve colgadas en la pajaferra Que me llame en el doctor que estoy enfermo de riqueza Sigo enfocado, no creo en promesas Pero si creo en tu culo encima de la mesa Y vale verga lo que digan yo siempre ando bien arriba Con la click y con mis perros con los que yo me mantengo Siempre bien tumbado con un gallo de veneno La vida muchas vueltas y las vueltas las resuelvo Para arriba Yo siempre le atoro Me la mantengo recio y eso es a mi modo Con un cigarro para matar el antojo Y sigo aquí caminando en las calles donde crecí De donde al muchacho lo vieron salir De donde el chaval lo fue a sobresalir Y sigo aquí caminando en las calles donde crecí De donde al muchacho lo vieron salir De donde el chaval lo fue a sobresalir Yo cose todo en la vida joyas mujeres y oro Ando con Dios y con mis vaqueros flomo alboro Yo nunca ando solo y en día estoy aquí Yo la sembré y la crecí cosechando mi camino Nadie pudo contra mí Yo no escogí esta vida y ella me cogió a mí Andando en las sendas malas yo aprendí Y yo me quedo en mi tierra En compañía de mis perros y mis perras Desde pequeño siempre listo para la guerra Con las nueve colgadas en la pajaferra Que le llamen al doctor que estoy enfermo de riqueza Porque de marre yo me puse vacuna contra la pobreza Porque el miedo ya no existe en mi cabeza Puedo perder todo pero no pierdo mi tiempo Que la musa con la merca se me mueva como el tiempo Nunca he sido de decir lo siento Vivo rico me matan en el intento Moviendo libras, kilos Tienes mala vibra por eso es que no te escucho Con nata y con el hobby Y una baby de hobby Que saben que aquí siempre hay Tantos cabrones Siempre tirando la mala y a mí sin cojones Yeah, yeah, yeah Y así suena Y así suena el hobby pa Y puros corridos, tumbados, viejones Compa Lenin Dime algo, compa nata Lenin y tus padres, baby Abbi Ken safe Crisus Corridos Tombados Crrrrrrrrrr Crrrrr Crrrrrrr Crrr.. Crrrrrrrrr Crrrrrrrrr перев En el estado de California les conocen como sideshows. Hay peligro, acción y un abierto desafío a la policía que generalmente llega demasiado tarde. Pensamientos vagos de hace un año cuando andaba por el barrio, miren a donde ha llegado el chamaqueto y es un gallo. Bravo de pelea, firme para los mandados, si se escapan los hallamos y son contra el otro sábado. Yo crecí, rodeado de mala cabeza, por eso fue que yo aprendí los malos pasos de la vida. Aquí quiero estar, yo nunca me he de rajar. Yo camino por la lumbre, soy el fuego, por la mafia conocido como Ñengo. Voy pa'l frente a mis hermanos, no los vendo, no me agüito matándolos, me entretengo. Y aquí no existe traición. Yo no entiendo, por qué tanto hablan pero no tienen un peso. La cartera siempre llena de dinero, los ven caminando se ven del cielo. Yo nunca me voy a morir. De la calle yo nací y a nadie me le torcí. Muero por toda mi gente, yo sé que mueren por miel que falló. La barca se lo llevó, algunos están bajo tierra y los que viven no viven mejor que yo. Y yo no entiendo, por qué tanta gente me tiene a mi miedo. Y yo no debo, no más tengo lo que quiero. Si te inflas te vacío con los fierros. Yo nunca me voy a morir. Y puros corridos tumbados viejones. Y así suena, y así suena el lobby pa'. Este es Real G for Life, baby. A huevo, cabrones. Con mi compita Ovi. Y mi compita Nata. La neta. La diferencia. Puto. Hace tiempo la andaba perreando, gracias a Dios la alebramos. Refles cortas también largos, me apodo es el show lo vago. Los hago y deshago a mi modo, así fue entrenado. No me importan los problemas, de chico a mí me enseñaron. A no mendigar, a ganar mi propio peso. Yo si me los he buscado, sigo siendo el mismo ñengo con los mismos pensamientos. Ya hace tiempo yo ando controlando, estoy al mando, yo me encargo. Tengo lo que quiero porque muevo y sin embargo, tratan de tumbarme y no me caigo. Aquí sigo firme con los mismos, ahí le encargo. Real G for Life. Ovi. Dímelo ñengo. Grisus. Grisou. Brimero, Jan Paul. Jan Paul. Aquí somos Rancho Humildes. Y arriba la bandera. Ja, ja. Sete. Sete. Baja seperti, tu va. No. Buscay, jayocus. Y arriba. Vamos a disks, a nos están. Hablado para dor o el tiempo,w несколько días, Doctor… unsere Bohemia. Yo he de. Ya ando en un belly dinero con tanto sucio que llega del contrabando Y pensando en seguir mandando por detrás medicina para enfermos que no se van a curar Ya que estoy, vendete a tiro por mi gente doy, la vida y pa' lo que se ocupe estoy Sin olvidar a mi familia y Dios es el que me cuida por donde voy Avionetas cruzando los cielos, los gringos se hacen, los ciegos se dejaron sobornar Redondo el negocio que tenemos, de aquí nunca nos caemos porque me supe parar Yo no se, porque la gente se asusta si ven, el rifle custom flow modem warfare La 4-5 ready pa' toser, porque de frente se van a torcer Pensamientos que no voy a dar nota, las rutas por tierra y por mar Yo sé que no hago el bien, que yo hago el mal Nací pobre y sin dinero, pero te juro que muero con pal de caletas pa' contar y contar El evento me ve, porta bien mucho cash, los ejems, pa' adelante le da, para atrás no voltea ni a ver No me voy a bajar de aquí porque ya me acostumbre, ya no pienso torcerme ni caerme otra vez Y así suena, y así suena el lobby pa' Obby, corridos tumbados Pura herencia de patrones compadre No hay límite Y la gracia pa' La letra moda Rancho Humilde Lumbre Music HP Records Disculpenme, yo no sé cómo actuar Que el tema sea dinero si es que quieren cotorrear Yo ya tengo pendientes, dime pa' qué quiero más Yo ya tengo carnales, el muchacho a gusto está, no me hablen de amistad Tengo una que sé que es para el pendejo que se cree Me siguen odiando y ha de ser por el papel Mis diamantes resaltan, cómo no me van a ver Cuesta lo que cargo, cómo me voy a esconder No hay límite Sé que hay mucho más que puedo hacer, hay que aprender Yo ganando azules por placer, mientras usted Odiando al muchacho que ando bien, yo quiero más Sé que ya no hay vuelta de hoja, ya me enredé De sueños va bien llena la mochila Los recuerdos llegan cuando no tenía Es poco lo que tengo, fue que yo sé todavía no llego Lo poco fue con sudor y no es de mano todo el tiempo Pa' chame a ser buena, inteligente, poco yo me atraso Por mi guita siempre estoy al tiro y al vergazo Y los desmente a los gringos Son helados de sonido, pa' mi gente los admiro Si me ven que yo ando En un Benny Boy Money contando Quilos de sonido traficando Con mi cleca, el millonazo, bandera representando Seguiremos trabajando Ven que yo ando Música Dice Desde cero yo empecé, yo si que le batallé Pero nunca me faltaron huevos No me preocupa tener, ahora tengo pa' ofrecer Voy a pítolas y carros nuevos Y pa' qué decirte del envidioso Que ahí nomás se la pasa viendo Y no entiendo yo el por qué Con lo fácil que está chambear y buscar dinero Pura gente fina con la que me muevo yo Vengo de la esquina, por eso juego mejor Mucha adrenalina me la paso con la clica Nosotros somos de Tijuana, ya te la sabes Bien Mucho tuve que batallar, le empecé de cero Bien Con lo fácil que está chambear y buscar dinero Y así suena Y así suena el lobby perro Puro codiciado loco Puro rancho humilde ¡Ya! Jálate Lilet Cuánto vale mi tiempo, no sé lo exacto De que las puedo, las puedo Yo sé lo que valgo Cuántos carros del año ya he manejado Y en cuantos aviones la vuelta Y he dado los diamantes en relojes Y en la cubana que traigo Me costaron varias vacas cantándome los gané El puerco cree que soy malo Por mi estatua que si el carro Porque me compré un Ferrari Me lo traje pa' ti y pa' dar la vuelta Al que no sepa cómo se llama el muchacho No les diré Ay pa' que sepan La cosa es seria Y al que se mete conmigo Se mete con los celés Que vivimos como narcos Entre playas, mujeres y barcos Que me vieron traficando Ay nomás se la pasan hablando Pinches perros olfateando Tu mujer me la ando camareando Ay encima la tengo brincando Y tú andas como un loco llamándola Ella misma lo enrola Lo prende, lo pasa Y siempre me pide de más Se viene con la mía que trae una pipa Pa' el guac y se da en un da Ya por favor Nadie te cree que hay a ti No hables más No ando con falso Solo trato con los de verdad Pura gente fina Con la que navego yo Vengo de la esquina Y eso no me hace menor Mucha adrenalina me la paso Con mi click en un atajo Bien blindada Yo no te miento Mucho tuve que batallar Y yo empecé de cero Con lo fácil que está Chambiar y buscar dinero Ya Dímelo caro Danny Félix El encargado Se la quitarra va Y puros corridos tumbados Rompiendo macizo Aquí somos Red Chumile Pasado de verga Tú sabes No sé para qué andas jugando Por qué no Sabes cuál es la regla Número uno Si hay que tumbar Se tumba ¡Qué genialidad de Cristian! Si hay que---- No sé para mí Si hay que明白 Ya, pacas verdes duplicamos Y aquí andamos, el negocio está redondo Y me la paso en mi camarón, ruleteando El dinero no ha cambiado, mi persona ha sido humilde Y ahora es Luis Butón, también un cantón Con un Rolex en la mano, por él en un Roll Roy Y aquí ando al millón, contando un millón Envidiosos me las pelan, valen verga, porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos Por si hay lío, mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis San Judas, bendito, me la paso siempre a donde voy Y así suena Y así suena el OIPA Y su compa Y suña Tanael Cano, viejones Ay, ay, ay Desde cero, fui creciendo Varios manchan nuestro nombre, pero tenemos las metas en el cielo Serio Sielvo, un millón en la muñeca Y ya ando comprándome una casa en New York Que es un cantón, me gasto transfería en prendas Pero quedo pa' un librón Y aquí ando al millón, contando un millón Envidiosos me las pelan, valen verga, porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos Por si hay lío, mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis San Judas, bendito, me la paso siempre a donde voy Dice Dímelo Caro Dímelo Dani Y así suena Los corridos tumbados, perro Puro rancho humilde Yeah Latinoamérica México Yeah Yo siempre ando a mi Pero me taliente pienso en ella Pensando en cuando voy a verla Para decirle lo bella Que lucía la noche aquella Cuando hacíamos el amor Eso quede entre los dos Sin olvidarme de tu olor Que en mi piel se quedó Todos los besos de tu boca Los labios color de rosa Se mancharon en mi ropa Es que aún yo no encuentro a otra Que me haga sentir mejor Todavía en ti sigo pensando Y cuando hacíamos el amor Las horas siempre iban volando Y puro Natanael Cano, viejones ¡Ea! Y así suena Y así suena el lobby, mami Hace tiempo que tú fuiste mía Yo sé que no se te olvida Cuando me brincabas encima Noches que nunca terminan Que tú te quedarías conmigo Me dejiste siendo amigos Pasan los días y ya que sigo Perdido Dios es testigo Perdido Dios es testigo Y no se me olvida ni un segundo Por más que pasen los años Mi corazón es un vagabundo Por el mundo haciendo daño Insoportable este dolor Las heridas no han sanado Y cómo duele el corazón Cuando no estás a mi lado Humble Ranch Ovi Dímelo Crisus Claro Ey Aquí somos Rancho Milne Corridos Tumbados Podcast Que no estás en das Con eso Que no estás en das Cienne No, cambiaron los tiempos y llegan los recuerdos malos del ayer Tirando humo al viento pensando en los que me decían que no Y ahora si me quieren ver, prendan la televisión Nací pobre y me hice rico sin tener educación No tiran por Instagram que no les voy a dar menciones En el hit tengo a los cholos que a los tigres En el plon, en el banco un millón, en el cuello un riñón Envía dolorida porque ahora no pa' cañón Pa' los míos bendición, pa' las perras con don Nací donde no había carne pero ahora como miñón No se canje, pero tengo todas las jizis en el closet Y háblenme millones y de budget Hace rato quedé cosila, compi quisieron pisotear cuando yo estaba odio Mi vida cambió, parece la de un judío Me llaman la bendición, yo soy lo más bendecido Y si por ahí te lo están, fueron todos a nombre mío Oye, Dios cuídame de Lucifer Y solo enseñame a ser cada día mejor Muchos quieren meter el pie Pero dime quién me quita lo que usted me dio Cuando toca, toca, dijo la loca Ciérrame el morgue, son cien mil en ropa Lujo y vi las botas, llamanse en mi boca Yo vivo en el banco y tú en bancarrota Y cuando toca, toca, dijo la loca Ciérrame el morgue, son cien mil en ropa Lujo y vi las botas, llamanse en mi boca Ahora yo vivo en el banco y tú en bancarrota Y se nota que lo que está patrín y quien te lo quite más Yo me toca, toca, ahora no salgo del morgue Llego a los lugares y dicen que aloquecí Me conoce el ballet por los carros de sport Porque despertara, dicen que me crecí No quieren que crezca y a mí me va mejor Salí de las calles, pero ella vive en mí Por eso es que no hay miedo, aquí se estuve en calor Muchos que no creyeron en mí Me ven hoy en día y eso cambió Ahora que ven quieren sonreír Yo convertí en un sí a lo que era un no Dios cuídame de Lucifer Y solo enseñame a ser cada día mejor Muchos quieren meter el pie Pero dime quién me quita lo que usted me dio Cuando toca, toca, dijo la loca Ciérrame el morgue, son cien mil en ropa Lujo y vi las botas, llamanse en mi boca Yo vivo en el banco y tú en bancarrota Y cuando toca, toca, dijo la loca Ciérrame el morgue, son cien mil en ropa Lujo y vi las botas, llamanse en mi boca Ahora yo vivo en el banco y tú en bancarrota Yeah, O.B. Yeah, yeah Mac, Miss, yeah Y el Candy Aquí somos rancho miles Yeah Mírame como me tienes Metiéndome de todo y duele Ya va pa' casi una semana Me encuentro enfrente de la nada Discúlpame el horario Baby, te extraño Cuando te llamo Tú dime cuándo Es necesario El verte a diario Te necesito Baby, te extraño Yo, tú solo dime hasta cuándo Ando como un loco fumando Más pasan las horas y más sigo pensando Te estoy escribiendo y no estás contestándome No sé Si es para siempre, si este es el final Solamente yo sé Que te tengo gana y te extraño de más Baby, responde No te quiero perder ¿Qué va a hacer de tus noches si yo soy el hombre Que te hace mujer? Solo responde No es por última vez Pa' que me digas cómo es que borro tu nombre Está todo en mi piel Sé quién soy Mi pan de boy Ya no estás tú Falta una luz La que ilumina mi corazón Baby, te extraño de más amor Tú eres mi bella Soy la bestia A mí me cuesta Esta respuesta Pero tú sabes ya cómo soy No puedo cambiar Baby, perdón Baby, perdóname, pero Discúlpame el horario Baby, te extraño Cuando te llamo Tú dime cuándo Es necesario El verte a diario Te necesito Baby, te extraño Discúlpame el horario Baby, te extraño Cuando te llamo Tú dime cuándo Es necesario El verte a diario Te necesito Baby, te extraño Y es el Junior H Aquí somos Rancho Mille Dímelo, Chris Ovi 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 Yeah Yeah Y te lo juro Vuelve a pasar más de mil años Que no te olvido, mi amor, nunca Tú puedes estar aquí Yo puedo estar allá Podemos estar lejos Que a la vez estamos juntos Siempre te pienso Recuérdate de eso Sí,ikel No te olvides Te lo juro Se lo juro Sorry Ya No te olvides Yo no te olvides Yo no te olvides Yo no te olvides Tú no te olvides Tú no te olvides Tú eres Tú eres Gracias por ver el video.